Niños y niñas, hoy quiero invitarlos a jugar a separar las palabras en sílabas. Pero, ¿qué son las sílabas? Las sílabas son las partes en las que se dividen las palabras. Para esto, vamos a hacerlo de cuatro formas. Paso 1. Lo haremos usando todo nuestro cuerpo. Vamos a comenzar con la palabra pan. Paso 2. Con golpes de pie. Paso 3. Con aplausos. Y paso 4. Lo hacemos contando con nuestros dedos. Para esto, siempre vamos a comenzar por el dedo meñique, el más pequeño. En tanto, el dedo pulgar, el gordito, va a afirmar a los demás dedos. Recuerden que vamos a segmentar la palabra pan. ¡Pan! Continuamos con la palabra casa. Primero con todo nuestro cuerpo. ¡Ca-sa! Ahora con golpe de pie. ¡Ca-sa! Paso 3. Con aplausos. ¡Ca-sa! Y por último, lo hacemos con nuestros dedos. ¡Ca-sa! Uno, dos. Casa tiene dos sílabas. Ahora vamos a segmentar la palabra tomate. Paso 1. Segmentamos la palabra tomate usando todo nuestro cuerpo. ¡To-ma-te! Paso 2. Segmentamos la palabra tomate con golpe de pie. ¡To-ma-te! Paso 3. Segmentamos la palabra tomate con aplausos. ¡To-ma-te! Y por último, el paso 4. Segmentamos la palabra tomate con nuestros dedos. Comenzando por el meñique. ¡To-ma-te! Y luego cuento. ¡Uno, dos, tres! Entonces decimos que la palabra tomate tiene tres sílabas. Vamos a terminar con la palabra elefante. Segmentamos la palabra elefante con nuestro cuerpo. ¡E-le-fan-te! Paso 2. Segmentamos la palabra elefante con nuestros pies. ¡E-le-fan-te! Paso 3. Segmentamos la palabra elefante con aplausos. ¡E-le-fan-te! Y por último, paso 4. Segmentamos la palabra elefante con los dedos. ¡E-le-fan-te! Y luego cuento. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Decimos que la palabra elefante tiene cuatro sílabas. Muy bien, niños. Ahora los invito a que ustedes en casa jueguen a segmentar las palabras en sílabas siguiendo los cuatro pasos. Paso 1 con nuestro cuerpo, paso 2 con golpe de pies, paso 3 con aplausos y paso 4 con nuestros dedos.